¿Ya viste la secuela a Encantada, que es Desencantada? No, la iba a ver, pero no tuve tiempo de verla todavía. Fíjate que está buena, increíblemente, increíblemente está buena. O sea, Disney, de repente pierdes toda la esperanza en Disney y te sale con, de repente, con algo que dices, mira, digo, no es una gran maravilla, pero, mira, para empezar, los personajes masculinos, si les dan algo que hacer, y si es personaje, y eso ya desde ahí se agradece. Y la premisa está también buena. Resulta que Amy Adams, el personaje de ella, que era una princesa en otra dimensión, que termina en Nueva York, aquí en el mundo real, pues, se termina desencantada de su vida de persona normal, ¿no? Ok. Y entonces, pide un deseo de que su vida vuelva a ser como un cuento de hadas. y se le concede, pero, ¿qué crees? Ella quedó de madrastra de la hija de su esposo. Y en los cuentos de hadas, las madrastras siempre son malas. Sí. Entonces, se empieza a volver mala. Y ya no les espoilereo nada más. Wow. Pero sí vale la pena verla. O sea, está bien estructurada, tiene un buen guión. Entre otras cosas, vale la pena, porque sí hay, este, te digo que me sorprendió que, bueno, todavía tiene gente que sabe hacer las cosas. Este, el, los personajes aprenden cosas. Ok. O sea, entre otras cosas, pues, esta, esta, esta chava pide un deseo y, pues, le sale mal. Entonces, los personajes aprenden cosas, cambian de opinión, evolucionan. Este, es una, es una comedia, eh, ligera, muy bien dentro de, dentro de eso. Lo que pasa es que Disney solía entregar eso como su mínimo, ¿no? Sí. Y ahora, pues, llama la atención de que por fin entregó algo como a lo que nos tenía acostumbrados. Qué bueno, qué bueno por Disney. Bravo. Aplausos a Disney. Dejanos tu opinión y comentario y seguinos en ¿Qué está pasando TV?